Hola familia, vengo a hacer un vídeo hoy para mí bastante importante porque estoy muy preocupada porque, bueno, como todos sabéis, nosotros colaboramos con protectoras, bien a nivel económico con el canal y también a nivel, vamos a ayudarles a intentar adiestrarlos para que puedan ser adoptados y demás. Bueno, al caso, a lo que íbamos, la cuestión es que en cosa de un par de meses hemos visto que hay un incremento de perros labradores, de malis, de pastor belga malinois y de border collie. Bueno, tenéis que tener mucho cuidado con lo que adoptáis o con lo que compráis, me da igual, ¿vale? Yo hoy en concreto vengo a hablaros de los labradores. Todos habéis visto a Junior, a nuestro labrador, que precisamente fue recogido de una casa porque no sabían realmente lo que habían cogido. Por eso, quiero decir que estamos acostumbrados a ver al labrador como el perro de las personas invidientes, que es una pasada, que hace 20.000 cosas en obediencia y es cierto, es una pasada de perro. Pero lo que parece ser que la gente no tiene claro es que para llegar a ese punto de que ese perro sea así de estupendo, tienen que pasar casi dos años. Durante dos años, yo le llamo termita, ¿vale? A mi perro. Uy, qué pesada están las moscas. Son termitas, entonces te van a destrozar la casa, te van a morder todo, te van a hacer agujeros en las paredes, si tienes jardín te va a hacer depodador, si tienes terreno te va a hacer agujeros. La gente no sabe esto, creen que es el típico perrito de escotex el que sale en los anuncios y no es así. Luego, al de los dos años, son mantas, o sea, son una pas mantas, siempre tienen su energía, ¿vale? Aquí me van a venir a decir, pues es que mi perro es buenísimo, es que mi perro no ha roto nada, ¿vale? Lo sé, es que luego se llena de comentarios unos a favor, otros en contra, que yo estoy súper de acuerdo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es que hablamos siempre en un general, ¿vale? Son 90% la estadística que os doy. ¿Que va a haber perros de todo tipo? Por supuesto, igual que hay personas de todo tipo. La cuestión es que, por norma general, por los años que llevamos, por toda la cantidad de perros que nos hemos encontrado, os puedo decir esto con toda la exactitud. Y muchos dueños de labradores lo dirán, que es así, son trastos, o sea, tú dirás, es que mi cachorro también es trasto. Sí, está claro, todos son trastos, pero los labradores un poquito más, ¿vale? Tienen que pasar los dos años. A partir del año empiezan a calmarse, pero son dos años torturadores. Que disfrutas de ellos, son cariñosos, son una pasada, pero hay que pasar la fase cachorro que dura mucho, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no es consciente de esto y ven que no pueden con ellos y acaban en las protectoras. Hay cantidad de labradores puros, por decirlo de alguna manera, ¿vale? En la asociación FRAN, SOS, los podéis encontrar a diario que están dando en adopción. ¿Por qué? Porque no pueden con ellos. Cuando la gente se coge un perro, igual que es consciente, un perro de este tipo, ¿vale? O perros fuertes, perros de trabajo, no más peluchetes. Tiene que ser consciente que tiene que tener dinero para mantenerlo, para sus vacunas y quizás para un adiestrador, educador, llamémoslo como queráis, ¿vale? Quiero dejar esto claro, por favor, informaros muy bien de todas las razas que vayáis a comprar, adoptar, recoger, me da lo mismo, ¿vale? Porque luego los pobres animales acaban en las protectoras o abandonados, que es peor todavía. Y son animales que sufren de por vida ese abandono. Porque, como muy bien sabéis, desde las ocho semanas hasta el año, todo lo que le ocurra a ese animal se le queda grabado a fuego en la mente. Entonces, por favor, no les hagamos eso. Ser muy conscientes del perro que vais a tener en casa. Sopesar todo, sopesar los horarios que vais a poder sacarlo. Si el perro necesita energía, si vais a poder darle un pienso adecuado, unos condroprotectores, porque son de crecimiento rápido, por favor, informaros de todo. Evitaremos, yo no os digo que no tengáis perros, vamos, faltaría más con todos los que tengo yo, ¿vale? Pero sí que os digo que, por favor, os informéis antes, ¿vale? Para evitar esto e informaros, porque a lo mejor un labrador, un border collie, un pastor belga malinois no es para vosotros, pero a lo mejor, pues, otro tipo de perro, un pastor alemán de belleza, por ejemplo. Golden no, porque es igual que un labrador. En fin, hay muchos, un boxer, mil perros, que a lo mejor son más adecuados, no necesitan tanta atención, tanto ejercicio o tanta dedicación como necesitan, por ejemplo, estas tres razas que os he dicho, ¿vale? No es ninguna bronca, solamente es, por favor, una llamada de auxilio, ¿vale? Porque es que estamos desbordados con la cantidad de labradores, border y malis que nos estamos encontrando. Todo por el desconocimiento real de la raza, ¿vale? Sé que los malis los veis perros policía o los pastores alemanes de trabajo los veis súper educados y todo, pero no sabéis el gran trabajo que hay detrás. Hay que entrenarlos diariamente y no solo una vez. Hay que darles muchas horas de ejercicio, muchas horas de obediencia para ver ese súper perro que estáis viendo en la policía. Si no tenéis tiempo de eso o no podéis tener un educador que os ayude, un adiestrador, no cojáis esa raza. Coger, por ejemplo, un pastor alemán de belleza que es más fácil de adiestrar, que lo podéis hacer vosotros mismos y es un perro que no necesita tantas exigencias. Luego veis, oís el border collie, ¿es que es el perro más inteligente del mundo? Claro que lo es, pero la inteligencia mal llevada lo único que hace es descontrol y muchos desastres. Y el labrador, lo veis, pues eso, el de los invidentes, el que ayuda a los niños, todo eso. Claro que lo son, son súper inteligentes, súper cariñosos, amables, son caramelos. Pero para llegar a eso hay muchísimo trabajo. Yo con Junior estoy todavía con ello y tiene un año y va a hacer tres meses ahora. O sea, y es un trasto, es como cuando era un cachorro mío de los otros pastores alemanes o del Rottweilen incluso, cuando tenían lo equivalente a cuatro o cinco meses. Y tiene un año y tres meses, aún me queda para que el animal termine. Por eso os lo digo, por favor, os lo pido, os lo suplico, os lo imploro, que os informéis muy bien de todas las razas antes de adquirirlas. Es muy importante y es que estoy mirando que está mi perro por ahí haciendo de las suyas. Los que no se han ido a trabajar hoy. Lo dicho, si queréis algún labrador, border collie, acercaros a las protectoras, están llenas. Y sobre todo, tener en cuenta lo que os he comentado. Que si cogéis a cualquier tipo de esta raza, por favor, informaros muy bien y estudiar. Hay mil vídeos en internet para poder educarlos vosotros mismos si queréis. Y si no, pues llamáis a un educador en un momento. ¡Caos! ¡Caos! ¡Quieto! A un educador canino. Y sé que a lo mejor tendría que haber cortado el vídeo, pero bueno, no es lo mío. Mirad, por ahí va. Trastito. ¿Qué estás haciendo, Trastito? ¿Qué quieres jugar con el con? Ahora enseguida juegas con la mamá, no te preocupes. Bueno, lo dije. Vale, por favor. Mis vídeos ya sabéis. Yo no voy a retocar nada, ni nada de nada. Esto es el directo. Bueno, chicos, familia, un besazo. Nos vemos y por favor, cuidaros muchísimo. ¡Chao!